Miguel Polo Polo amplió y ratificó su denuncia contra Petro por presunta financiación irregular en campaña. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, acudió a la comisión de acusación para atender la diligencia a la que fue citado, con la finalidad de ampliar su denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña Petro presidente. El congresista acudió a la citación, entregó nuevos elementos a la denuncia y ratificó la petición que hizo a la comisión de acusación, por lo que ahora los representantes investigadores deberán evaluar la información y determinar si existe mérito o no para incluirla en el proceso que se adelanta contra el mandatario. Polo Polo dijo que las evidencias que existen son reales y que Nicolás Petro reveló cómo operó todo en la campaña presidencial y que esos hechos no se pueden evadir, así elijo el presidente Petro haya cambiado de versión. Tras los audios revelados por semana en los que el ex embajador Armando Benedetti asegura que consiguió 15 mil millones de pesos para la campaña del presidente Gustavo Petro en la región Caribe, el congresista Miguel Polo Polo raicó una denuncia en contra del mandatario pasado 5 de junio de 2023. Por esa razón fue llamado nuevamente por los investigadores para determinar si se ratificaba en su acción penal. Además, el representante advirtió que, sumado a este nuevo escándalo, se encuentran las declaraciones de Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, y quien aseguró hace ya varias semanas que el hijo del jefe de estado supuestamente recibió dinero del narcotráfico para la campaña presidencial de 2022. Polo Polo cree que hay suficientes razones para adelantar un juicio político en contra del presidente Petro, y eso manifestó a los representantes investigadores.